¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Noooo! ¡Los Paco! ¡Los Paco! ¡Los Paco! Dios mío, papá. Canda, niña, que aquí está el hombre, con tu gorrióncito. Ay, que se me ha hecho un agra. Qué agra, qué agra hay aquí. Qué agra hay aquí para mí, en Canda. Ay, dame un besito. Dame un besito, que te voy a hacer un chiquichiqui. Un chiquichiqui, un besito, un besito, un chiquichiqui. ¡Ahhh! 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 ¡Papá! 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 ¿Quieres dejarte la servilleta puesta? Sí, ya. Venga, anda. A ver. Así. ¡Papá, por favor! Está bien, ¿eh? Déjate la puestecita, ahí, quietecita, ¿eh? ¡Anda! ¡Ay, papá, por Dios! ¡Anda! Toma, en la mano. ¡Ahí! ¡Eh! ¡Venga! ¿Tú quién eres? ¡Ay, papá! Yo soy Aurora. ¿Tu hija, Aurora? ¿Eh? ¡Venga! Que te voy a dar la papilla. Mira, está buena ya. Ni quema ni nada. Venga, abre la boca. ¡Papá! ¡Eso! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ay! ¡Mírame! ¡Está venida llevaste todo lo mío, ¿no? ¡Sí! ¡Papá! ¡Abre la boca, papá! ¡Papá! 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 ¿Por qué no te quieres comer la papilla, papá? ¿Por qué no te la quieres comer, papá? ¿Por qué? ¿Por qué no te la quieres comer, papá? ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga la guiniela, Mariana! ¡Ay, Mariana! ¡Pero cómo que Mariana! ¡Ay! ¡Yo no soy Mariana, papá! ¡No soy Mariana! ¡Y no voy a consentir que me la nombre! ¡Eso sí que no te lo voy a consentir! Ayer te cagaste en la olla del puchero. El otro día debajo de la mesa, Camilla. ¡Y ya no puedo más, papá! ¡No puedo más! ¡Y saben que me estoy volviendo loca! ¡Y encima me llaman Mariana! ¡Pues no! ¡Yo no soy Mariana, papá! ¡Yo soy Aurora! ¿Me oyes? ¡Aurora! ¡No lo olvides! ¡No lo olvides nunca! Además... ¡Mariana! ¡Mariana no nos quiere! ¡Y nunca nos quiso! ¡Se fue sin decir ningún! ¡Antes! ¡Antes de que tú cayeras enfermo! ¡Y empezaras a perderte por las calles! ¡Y empezaras a no conocer a nadie! ¡De eso no te acuerdas, ¿verdad? ¿A qué viene ahora esta pantalima? ¡Ni siquiera sabía si papá estaba vivo o muerto! ¡Y te presentas aquí, sin más! ¡Como si fuera yo! ¡Aurora, lo siento muchísimo! ¡Lo siento! ¡Estoy muy avergonzada, Aurora! ¿Avergonzada tú? ¡No me lo creo! ¡Niña! ¡Dame el siete! ¡Me va a tocar! ¡Esta vez! ¡Dame el siete! ¡Me va a tocar! Si esta es otra visita tuya de cortesía, ya puedes marcharte a un hotel. Aquí no hay sitio para ti. ¡Aurora! Papá está durmiendo en tu litera. ¿Y la cama de papá? ¡La cama de papá! ¡La cama de papá se la comió la polilla! ¡El orín! ¡Y la mierda! ¡La tuve que tirar a la basura! ¡El colchón también lo tuve que tirar! ¡Porque estaba pulgarado! ¡No te preocupes, Aurora! ¡Dormiré en el suelo! ¡Béselo y abrácelo todo lo que quiera! ¡Eso es lo que necesita mi padre! ¡Mucho cariño! ¡Don Cosme! ¡A mis brazos! ¡Es usted un tío grande! ¡Grande y cariñoso! ¡Ay! ¡No hay dinero en el mundo para pagarle el favor que me hizo! ¡Ah! ¡Oh! ¿Tú crees que te quedara? ¡No, hombre! ¡Qué... ¡Qué barba más pesita! ¡Le pincharás a la guayaba! ¡Qué hombre! ¡Qué barba más pesita! ¡A babba más pesita! ¡Ah! ¡Es de los míos! ¡Estos son de los míos! ¡Ay! ¡A de los míos! En cana, en cana, viste, vítete, y vete a las niñas, que nos van a ir a la feria. A primeros de febrero de 1937, en plena guerra civil española, mis papás vivían en Málaga. Las tropas nacionales estaban a punto de entrar en la ciudad, y miles de personas aterrorizadas huyeron con las pocas pertenencias que pudieron llevar. Cuando todo parecía presagiar un final trágico para nosotros, apareció su papá, el señor Don Cosme. Apareciste tú, papá. Niña, ¿qué crees María Chiete? Él venía también huyendo. Era un niño, pues tendría 14 años nomás, y venía montando en un borrico. Tengo el inmenso honor de imponerle la medalla al mérito por los hechos acontecidos en la carretera de la muerte en febrero de 1937. ¡Aplausos! 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 Gracias. Gracias. Gracias.